Bailando, 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 tu cuerpo y un mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro, está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la terraza y el tequila y tu boca toda mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. ¡Gracias! 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 piña más es tan de que pas a chas o man Ture bлично ¡Bien o viatá esta, hay que nada ¿sí vos? Sá' le brindá ¡�� Saltad con barra ca a gebrachte por la mierda cuando te ha ¡l mal y ello no pare ¡sá y le ves Ciezo ¡es la bala! Sá bacteria Sá lost Ture b percentages ¡Bien o viatá, 알� la microscopic ¡Gracias! ¡Gracias ha Néstame ¡Suscríbete al canal!